Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a hablar, no de manera a propósito, pero sí de alguna forma estamos platicando con varias de las personas integrantes de la colectiva Poesía de Servilleta. Y no es como que estemos coleccionando cada una de sus palabras, de sus historias, pero sería hermoso poder completar a todas las integrantes de la colectiva. En algún momento, pero no lo hacemos de manera lineal porque queremos también diversificar este contenido con varias de las voces de creadores, creadoras, no solamente de arte, sino también de proyectos sociales o de intervenciones o de cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad y con el arte. Y esta no es la excepción. Como ya saben por el título, la invitada es Karen Roblero, así que vamos a darle la bienvenida. Karen, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues bueno, en esta ocasión me encuentro muy nerviosa, la verdad, pero también muy feliz, muy agradecida por la invitación y pues súper, súper feliz de estar aquí y compartir contigo y con quienes nos vean. Genial, esa es la energía que siempre tenemos en el programa realmente. Y me gustaría, Karen, empezar siempre por esta pregunta súper inicial y que es básica, pero siempre las respuestas cambian, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo es que tú llegas a la literatura o a la poesía en este caso, ¿no? Bueno, pues seguro va a sonar como a muy cliché, pero la verdad es que yo me acerqué a la escritura más que nada, pues desde pequeña. La verdad es que tuve acercamientos con algunos profesores desde, pues desde muy, muy, muy pequeña a la escritura. Ellos pues leían los cuentos que escribía de pequeña porque, bueno, yo empecé escribiendo cuentos. Pues en ese entonces eran cuentos infantiles, ¿no? Utilizábamos personajes animales, personajes ficticios y, bueno, ellos fueron quienes me impulsaron, la verdad, pues a seguir escribiendo. Y después, bueno, la verdad es que también se transformó en una manera de hacer catarsis, de, pues, ir como sacando muchas penas que ya de adolescente me, pues, me permeaban. Y, bueno, posteriormente yo seguí escribiendo, seguí escribiendo, siempre como publicando, ¿no? En Facebook, principalmente, bueno, únicamente en ese entonces en Facebook. Y, este, y, bueno, ya después fui conociendo a gente que me invitaba a talleres, fui tomando talleres y, bueno, después llegué a Poesía de Servilleta y, este, y, bueno, ahora estoy, formo parte de la colectiva. Genial, qué interesante eso que dices porque no, como tal, por ejemplo, las otras integrantes, Carlita, Estefanía, en su momento Isabel, este, como tal, como tal, no, no mencionaban que iniciaban con eso, pero sí tenían como una relación con eso, ¿no? Entonces, me parece que tu camino ha sido como un poquito más directo y parece que hay otras cosas muy interesantes en las que sí me gustaría abordar porque, al final de cuentas, si, si mencionas esto, lo más obvio o lo más, este, ¿cómo decirlo? Pues lo más natural sería que hubieras estudiado algo relacionado a la literatura, ¿no? Este, si, si lo mencionas así, pero no decidiste estudiar psicología. Entonces, antes de que me cuentes la historia de por qué tomaste esas decisiones y esos, este, intereses de dónde surgieron, me gustaría preguntarte muy bien si hay una relación entre tu trabajo con la escritura y tu profesión. Sí, bueno, pues justo como mencionas, pues yo estudié psicología. La verdad es que, bueno, esa parte todavía no la voy a contar ahora. Bueno, estudié psicología y, bueno, actualmente yo soy practicante del psicoanálisis y, bueno, pues sí, sí tiene mucha relación. La verdad es que de pronto también como que hubo un momento en donde sí me sentí un poco como, no sé, tensa al pensar que podía haber mucha, mucho distanciamiento de, pues, de la escritura y de mi práctica profesional. Sin embargo, bueno, en la carrera tuve mucho acercamiento y tengo aún con los niños, con las infancias. Soy, este, pues, tallerista con niños actualmente y empezó desde la carrera. Desde que empecé la carrera yo fui, siempre he sido la oveja negra en todo. Entonces, desde la carrera siempre me desviaba de todo lo que me decían que yo tenía que hacer. Bueno, pues yo no lo hacía o lo hacía de otra manera. Y, pues, justamente con las infancias empecé a trabajar mucho la escritura. Entonces, desde entonces fui como haciendo unión, bueno, no sé si unión, como una fusión más bien, pues de la psicología, de las intervenciones psicológicas con la escritura o con otra manera de hablar. Porque, bueno, también esa era como alguna dificultad que se presentaba mucho en, bueno, principalmente con la población que yo trabajaba, que eran niños con dificultades de comportamiento o niños con TDAH. Y, bueno, ellos tenían otra manera de hablar. Y, casualmente, me llevó a la escritura, al juego y a la escritura y a todo lo que tenía que ver con el cuerpo. Y, bueno, este, actualmente, pues, ya he como ido transformando todo eso a un lenguaje diferente. Un lenguaje con el cuerpo, un lenguaje con el juego y un lenguaje, claro, que también, pues, crea poesía. Oye, qué genial esa historia, ¿no? Y, bueno, más allá de la historia, lo que respondes respecto a la relación y cómo utilizas la escritura con tus prácticas de psicoanálisis y todo lo que haces ahí en los talleres, que próximamente vamos a preguntarte acerca de eso. Pero ahora, ahora sí, respóndenos, ¿por qué decidiste estudiar psicología? ¿Qué te llevó a eso y no, por ejemplo, a estudiar literatura? Híjole, ahí me voy a poner sentimental. La verdad es que yo desde pequeña, justo, o sea, por estas intervenciones que eran desde pequeña, o sea, siempre mis profesores me decían, pues, que yo era, bueno, más bien que les gustaba lo que yo escribía. Entonces, ellos me decían que estudiara literatura, que tuviera un acercamiento a la literatura, porque, bueno, paréntesis, casualmente yo no era como, como, no, no, vivía en un mundo lleno de libros, ¿no? O sea, los libros que se acercaban mucho a mí, pues, eran los libros de la escuela, principalmente, o sea, algunos libros que yo curiosaba en casa, pero la verdad es que eran libros para adultos, no eran libros para niños, ¿no? Entonces, o sea, me refiero a que eran libros especializados, mi mamá es nutrióloga, mi papá es contador, entonces, bueno, eran diferentes tipos de lectura, ¿no? O sea, no era algo a lo que yo me pudiera acercar tan fácil. Y justo cuando me toca hacer una elección de carrera, también hay como una dificultad ahí de, bueno, de elección, ¿no? Yo sabía que quería estudiar literatura, pero claro que también habían como ciertas intervenciones también de los padres, ¿no? Como el no quererme también soltar del todo, el cuidado como hacia alguien que, bueno, soy mujer, ¿no? Entonces, la verdad es que sí estuvo como en esa parte de, bueno, no soltarme de la ciudad porque, pues, el cuidado, porque iba a estar sola y etc. Entonces, bueno, yo decía, bueno, ¿y de qué manera también podría como acercarme a eso, no? Que tampoco sabía qué era eso, estaba entre comillas. Y justamente en la preparatoria tomaba la clase de psicología, que también me volvió loca y explotó en mí algo. Y dije, sí, 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 claro, psicología. Entonces, bueno, así fue como me acerqué a la psicología. Ok, 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 sí, interesante todo lo que mencionas, ¿no? Igual, más allá de estas cuestiones que dices que tienen que ver con tu situación como mujer, yo creo que siempre ha estado relacionado todo eso, ¿no? Lo que tiene que ver con arte es como, ¿por qué estudias eso, no? Mejor estudia algo, no sé, más seguro, ¿no? Algo que te, algo que en lo que yo sepa a lo que tú puedes dedicar, ¿no? O sea, dame una seguridad a mí como tu papá, tu mamá, ¿no? De tu futuro. Pero bueno, sí son muchas cosas las que pasan ahí, a menos que tus papás vengan de experiencias artísticas, ¿no? Y sepan qué es lo que sucede ahí, sí te dan una confianza. Pero de ahí es como que te dan, bueno, una confianza sí también, pero muy a ciegas, ¿no? Y con muchas dudas ahí. Pero bueno, ahora que mencionas todo eso y que me dibujas un mapa muy, muy, muy completo, al menos para mí y para todos los que nos escuchan, me gustaría preguntarte algo muy interesante, que sería, ¿cuál es la función que crees tú que tiene en tu vida? Bueno, pues lo que haces, ¿no? La escritura, la poesía. Sí, pues, bueno, justo por eso, digo, vinculando con lo anterior, como ya decía desde un inicio, yo siempre fui como la oveja negra, entonces yo de alguna manera también quería acercarme a la escritura. Y, bueno, más que acercarme, como hacer algo con la escritura, porque también yo venía escribiendo, de hecho, cuando me mudo, o sea, ya a vivir sola, o sea, yo no sabía qué hacer con el montón de libretas que tenía en donde escribía y escribía y escribía. O sea, siempre estuvo ahí y creo que la escritura fue también una manera de revelarme frente a muchas situaciones, tanto como familiares, como sociales, porque también otra manera la que tuve de acercamiento a la escritura, ya en cuestiones como muy sociales, fueron como, pues, estas como convocatorias para participar y, bueno, a ver qué sale. Yo me acerqué también desde muy temprana edad a estas cuestiones y no daba, ¿no? Y yo decía, bueno, tal vez, al principio, claro, ¿no? Tal vez no soy buena escritora, pero también después fue como un, bueno, y quién me prohíbe a mí escribir, ¿no? Entonces, a mí, la función de la escritora en mi vida ha sido justamente la de revelarme y la de escribir, pues, porque puedo escribir y porque tengo el poder de escribir, ¿no? Ok. Qué interesante, qué interesante que termines con eso, porque hay muchas cosas que se pueden abordar desde todo lo que dijiste, ¿no? De primera, lo que me saltó, lo último que me saltó fue esta cuestión de lo que mencionabas, ¿no? O sea, el no ganar una convocatoria no quiere decir que mi arte o que mis creaciones no son válidas, ¿no? O que no son interesantes, no son dignas de compartirse, ¿no? Simplemente es una convocatoria en la que se decide por alguna u otra razón y porque se expone que hay lineamientos, pues, se deciden los proyectos que deberían de quedar. O sea, siempre va a haber, como, hay algunos comentarios que tienen que ver con otras cuestiones que se supone que son ilegales, pero, pues, nunca se sabe al final de cuentas ese tipo de cosas y no tendría por qué interesarnos cuando lo que nos interesa, pues, es crearnos, ¿no? A menos que tengamos ese objetivo claro de sacar esa convocatoria. Pero ahora, saliendo de eso, cuéntanos acerca de tu labor o de tu papel en la biblioteca para niñas y adolescentes, el, este, ¿cómo le puse? El cachivache, perdón, es que lo escribí muy mal. Sí, 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 sí. Ah, bueno, pues, bueno, ¿cuál es mi papel ahí? Pues, abrir el espacio, acercar la literatura a los niños. Bueno, esto, la verdad, es que comenzó como muy, muy, muy improvisado. Este, los niños de mi barrio, en el barrio, cuando vivía en la casa de mis padres, este, pues, había niños de escasos recursos, que siempre visitaban un lugar, bueno, más bien recorrían la calle en donde yo vivía y yo en ese entonces tenía como, ahí, algo improvisado para, para ellos y de eso improvisado también salió la idea de, bueno, la literatura a los niños. Ah, bueno, porque, bueno, este improvisado era el apoyo escolar. O sea, yo le ayudaba con tareas escolares o algunas dificultades que, este, que se presentaban en la escuela, pues, ya saben, ¿no? O sea, ya estando como la psicóloga, ya los papás tienen así como de que, ay, claro, va a poder ayudar a mis niños, ¿no? Entonces, yo me agarraba de eso y decía, claro, sí, podemos trabajar de otras maneras, podemos acercar la literatura de otras maneras. Y, este, y bueno, eso fue creciendo. Es algo que yo no quería soltar. Después me mudé, pero dije, no, no quiero soltar eso porque tampoco los niños, este, lo soltaban del todo, ¿no? Siempre estaban, pues, queriendo que yo les leyera cuentos o inventando ellos también. A mí me sorprende mucho que los niños siempre tienen mucho, mucho que contar y ellos inventaban historias y todo eso, ¿no? Entonces, pues, después ya se formalizó un poquito más y, este, empecé a recibir donaciones, principalmente, pues, de mis familiares, algunos amigos que me donaban uno o dos libros. Y yo dije, claro, o sea, de esto podemos hacer mucho. Claro que no es la gran biblioteca, ¿no? No hay miles de libros, pero los contadillos que tenemos, pues, ya, este, sirven bastante para ellos, que siempre están muy entusiasmados. Y, claro, este, ya después me vinculé al Fondo de Cultura Económica y también, pues, recibí como algunas donaciones de parte de ellos. Y eso, ahora estamos como intentando ampliar las actividades, pero, este, muchas cosas que pudiera contar de eso, así que no quiero extenderme mucho. No, al contrario, este, nosotros encantados de escuchar toda esa historia y me encanta porque, ¿sabes qué? Ahí, por ejemplo, yo, desde mi perspectiva, lo que puedo opinar sobre lo que comentas es que juegas mucho con el rol que juega cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ahí, lo que mencionabas, como que utilizaste ahora de pretexto lo que estudiabas para acercar la escritura, ¿no? Y en otros comentarios que hacías era como el pretexto, ¿no? La escritura para utilizar la psiquiatría o la psicología. Entonces, me gusta cómo utilizas estos dos elementos que son importantes en tu vida, definitivamente, para, pues, para jugar con ellos, ¿no? Para utilizarlos y de buena manera. Y definitivamente, yo creo que te mereces un aplauso. Y definitivamente lo que estás haciendo es súper interesante y esperemos que crezca y que siga fortaleciéndose y que posiblemente, tal vez, en un año, en dos años, volvamos a tenerte en el programa y podamos hablar de cómo eso se volvió en una gran, gran, gran historia y en un gran proyecto, ¿verdad? Pero, bueno, ahora, Karen, vamos a pasar a las preguntas finales porque esas son las preguntas que nadie pidió que hiciéramos, pero las hacemos, sin embargo, solamente para tener un pequeño dato de cada uno, de cada una de ustedes que participan. ¿Tu color favorito? El arco iris. Perfecto. ¿Animal favorito? Ay, mi animal favorito. El gato. Soy como un gatito. Ok. ¿Tu música favorita o el género musical que prefieres? Híjole, soy como muy, escucho canciones dependiendo de mi estado de ánimo. Entonces, depende, si quiero bailar, si quiero cantar, entonces, bueno, varía mucho. Bueno, entonces, si te hago la pregunta de qué, ¿cuál es la última canción que reprodujiste el día de hoy? Ay, no, fue como un día justo, bueno, ahora, no recuerdo exactamente el nombre de la canción, pero estaba echando baile mientras arreglaba unas cosillas en la casa. Perfecto, cuánta alegría provoca eso. Ahora, esta es una nueva pregunta que estamos agregando. ¿Recuerdas tu primera obra? Y cuéntanos de qué iba. ¿Mi primera obra? Sí, tu primera escritura. Híjole. No sé si sea la primera, pero es la que más, más recuerdo de súper chiquita. Fue un cuento. Y justo trataba de, bueno, yo utilizaba mucho de personajes animales. Entonces, era, trataba algo sobre la dificultad de llegar a algo. Seguramente algo ahí había en mi inconsciente, ¿no? Pero, este, había como mucha dificultad de llegar a algo. Y recuerdo que mi personaje principal se iba como transformando en varios animales. O sea, primero era como un ratón, luego volaba, y luego, o sea, ese cuento lo recuerdo muchísimo porque fue como uno de los cuentos que incluso nos hicieron dibujar y, este, o sea, como poner la imagen. Y lo guardaba, siempre lo llevaba a todas partes. Y ahora, como lo recuerdas, tengo que buscar ese cuento. Ojalá que exista aún. Guau, guau. No, por lo que me cuentas, se ha de ser una historia súper sorprendente. Porque ya con lo que me contaste, me estoy imaginando muchísimas cosas, ¿no? Este, pero bueno. Ahora, este pequeño espacio que vamos a dejarte. Bueno, tú decides qué tan pequeño, qué tan grande hacerlo. Es para que nos des, o para que entregues al episodio, al programa, alguna recomendación, algún mensaje, algo que posiblemente se nos pasó preguntarte y no te, no, y te quedaste con las ganas de contarlo. Algo que quieras comentar en este programa, en este espacio. Pues bueno, principalmente que escribir es como la manera más, más, más sutil de hacer controversia, de ser rebelde y de eso, como de rebelarnos a algo. Pero también, y creo que más importante, lo más importante es que inventamos algo. Inventamos algo también para nosotros mismos. Creo que si yo no hubiera tenido como sostén la escritura, no sé, no sé, no sé qué tipo de persona sería. Y no lo digo como en mucho drama, sino porque siempre he creído y lo veo así como, lo imagino incluso, como que las letras han sido mi columna vertebral. Es algo que realmente me sostiene. Claro que también ha habido como muchas, muchas caídas, porque bueno, no siempre nos pueden sostener del todo. Pero eso, escribir, salva, la verdad. Entonces creo que también si acercamos eso, la escritura, la literatura, en fin, muchas maneras en las que tenemos de escribir a los niños, tendríamos, sí, yo creo fielmente en que otros mundos son posibles y creo que bueno, si podríamos acercar más eso a las infancias, podríamos crear mundos más bonitos. Wow, tremendo. Muchísimas gracias por el mensaje que nos estás regalando y definitivamente yo concuerdo con todo eso. Lamentablemente, por alguna u otra razón, dejé un poquito la escritura de lado, pero siempre desde la secundaria, en la preparatoria, me acuerdo que me ponía a hacer canciones, aunque nunca salieran a la luz, aunque nunca me gustaran, algunos que otros cuentos, y hasta cartas de amor, ¿no? Cuando tuve, en ese momento, mi pareja de preparatoria, de secundaria, era como de que me tendían, ¿no? Escribiendo cartas y cartas y cartas. Y no sé dónde quedó todo ese amor en mí, pero bueno, en algún momento lo voy a encontrar. Perdón que te interrumpa, pero eso es algo muy bonito y que quisiera como rescatar y resaltar, que la escritura también es amor. Y no lo digo como en el sentido así como muy romántico de lo que podría sonar o cursi, sino que eso, la escritura es el amor en tanto tal, y el amor en tanto tal también es una manera de sostenernos socialmente, emocionalmente, y eso, qué bonito, me gusta mucho eso, la escritura es amor. Sí, no, definitivamente, muchas gracias a ti por mencionarlo. Ahora, antes de despedirnos, Karen, compártenos las redes sociales donde podemos encontrar tu trabajo. Claro, pues bueno, en Instagram estoy como robleroes, está también el blog de Poesía de Servilleta, que es en Blogspot, y bueno, Facebook, Karen Roblero, la verdad es que ahí subo algunas cosillas que escribo en Facebook e Instagram, y bueno, la verdad es que también aún estoy un poco peleada con las cuestiones de publicar, en tanto tal, o sea, como se nombra publicar, pero yo cuando escribo y quiero compartirlo, lo hago tal cual. Perfectísimo, muchísimas gracias, Karen, por estar en este episodio, te agradecemos infinidad de veces que hayas permitido prestarnos un poquito de tu tiempo para que quede en la eternidad de internet mientras sea eterno. Entonces, nada, muchísimas gracias, Karen, y muchísimas gracias a todas las personas que hasta este momento llegan del episodio, que nos ven o que nos escuchan, y no se olviden de compartir este y todos los demás episodios, para que más personas conozcan a los artistas, más allá de sus obras, a través de sus palabras. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchísimas gracias.